Zona Uriverde presenta a nombre de Pan House VGA, horneamos con calor de hogar Saludos para todos amigos de Zona Uriverde Bienvenidos a este capítulo del podcast dedicado al Leopardo Al equipo que todos queremos, al Atlético Bucaramanga El orgullo de los santandereanos y de los bumangueses Hablaremos en este capítulo sobre el empate que se vivió en el estado departamental Alfonso López Este es domingo, este es sábado, perdón En un partido con un ambiente muy bonito en el aficionado bumangués Y dicho sea de paso también en un partido donde el Atlético Bucaramanga A diferencia, mi opinión, a diferencia Opinan muchos de que siguen al Atlético Bucaramanga El partido fue para mí, en mi opinión, muy bueno Pero lo que demostró Bucaramanga y lo que demostró en juego Después hablaremos cuáles son las falencias del Atlético Bucaramanga Y lo que pasó durante el partido, José Daniel, muy buenas, bienvenido Hola José Gabriel, hola a todos los aficionados del Bucaramanga Aficionados del Leopardo Y sí, o sea, el partido a mí me pareció muy bueno O sea, obviamente hay cosas por mejorar, sobre todo el tema de la delantera Y la toma de decisiones, porque por ejemplo Ricardo Márquez estuvo muy muy malo en la toma de decisiones Pero en general creo que fue un muy buen partido Y lo bueno fue que se pudo rescatar el empate Para mí el empate me queda con sabor a menos porque Bucaramanga tenía para ganarlo O sea, con todo el partido que hizo, con lo poco que pudo generar ante Caldas Que por cierto, tuve una camiseta hermosísima Era para que hubiese ganado el partido Sí, pero el Bucaramanga partió con un once que desde el inicio tuvo cambios, ¿no? No jugó Aldair Gutiérrez desde el inicio Caballo Márquez que no había sido titular durante casi toda la temporada Entró de titular Y la gente se preguntaba por qué no había entrado titular Yo creo que en el partido lo demostró Porque uno de los puntos grises del atlético de Bucaramanga fue Ricardo Caballo Márquez Que jugó un partido malito Pero en general el atlético de Bucaramanga jugó muy bien El atlético de Bucaramanga es una defensa sólida Una defensa que no pasa ni el aire, solo pasó Dayro porque Dayro por ahí Una defensa segura con Inestrosa y con Mena y con Mosquera Con Henao y Mena, perdón, son los que generan una seguridad defensiva increíble en el atlético de Bucaramanga Y eso es muy bueno porque el equipo Leopardo es seguro El equipo Leopardo tiene con qué defenderse y tiene con qué crear juego Porque Inestrosa, Fabri y los jugadores, y Zárate también Son jugadores que crean juego y saben salir, saben sacar el balón Ahora, cuando llega a tres cuartos de cancha, cuando pasa la mitad de la cancha Inestrosa no le gusta pegar sino pasar Ahí ya donde el atlético de Bucaramanga se empieza a anular Y eso creo que fue el punto gris que evitó que el atlético de Bucaramanga ganara el partido Ante Don Secaldas porque en gestación de juego y en creación espectacular Pero en defensa, en definición, el caballo Márquez demostró muy poco, muy poco De un jugador profesional, tenía errores de jugar amateur Pases donde no era, disparos en el tiempo que no era, cuando tenía que conducir No disparaba, cuando tenía que disparar no disparaba, cuando tenía que conducir no conducía Y lo que ahora hacía era retrasar el ataque del atlético de Bucaramanga Sí, pues el problema fue que se bloqueó Hubo un momento de partido donde una no le salió y de ahí en adelante no le salió ninguna Hasta que lo cambiaron Y sí, respecto a la alineación, se hicieron bastantes cambios Creo que el más sonado, el sexto punto es que entre Ricardo Omar que entrara en la titular Y que no jugara ni Valencia ni Mosquera desde el inicio También que entrara a rango Y que jugara Jiménez por Aldeir Gutiérrez Que no entendí por qué lo cambiaron, porque me parecía muchísimo más seguro Obviamente no tiene la profundidad y el protagonismo que tiene Aldeir Gutiérrez cuando juega Pero me parece un poco más seguro y mucho más tranquilo Y me da menos angustia tener a Jiménez que tener a Aldeir Y respecto al mediocampo, pues sí me gustó muchísimo El partido Inestrosa para mí fue de los mejores de la cancha Pero sí echa en falta a Zambuesa Claro que si hubiese entrado a Zambuesa desde el inicio Hubiese sido mucho más provechoso Y hubiese tenido más oportunidades tanto Valencia como Márquez Perdón, tanto Córdoba como Márquez De haber hecho alguna jugada más de peligro Y también hay que quedarse con Córdoba que fue el que hizo el gol Aprovechando un error del arquero, pues hay que estar ahí para aprovechar las cosas Sí, pero lo que yo veo del Atlético de Bucaramanga es que tiene con qué Mucha gente decía que quizá normal equipo lo del chino Zambuesa Es porque Zambuesa todavía sigue tocado físicamente No está para jugar 90 minutos, no está para jugar un partido completo Además por la edad, Zambuesa ya no está para jugar partidos completos Pero cuando entró aportó demasiada calidad al Atlético de Bucaramanga El primer tiempo fue todo del Bucaramanga Algo que destacaba es que la presión tan asfixiante que tenía Bucaramanga No permitía que el equipo de visitantes de la Once Caldas pasara a la mitad de la cancha Yo lo decía de la transmisión Es muy raro que un equipo ver a un equipo de Duhamel presionando tan alto Y lo hacía y lo hacía bien El Atlético de Bucaramanga presionaba arriba Tocaba sitiar los mediocampos para que no encontraran juego libre No permitía que pasaran Y lo que decía José Anínez de lateral Alder Gutiérrez es un lateral bueno No quiero decir que no, más profundidad, etc. Pero el lateral que entró por Alder Gutiérrez El jugador Jiménez es un jugadorazo Déjenme decírselo Jugó un gran partido Quizás porque Inestrosa fue el que más demostró un ataque, ¿no? Pero parar en la banda donde jugó Dayro Moreno Y que en el tiempo que él estuvo no entró ni una Es algo importante Porque Dayro no tuvo hasta el momento del gol Ningún momento donde estuvo libre En el área Siempre lo defendía Siempre que llegaba a defender el lateral Que hacía muy bien los relevos Tanto en ataque como en defensa Para evitar que quedara la zona libre Algo también a destacar Bueno, primero que Aldair Quintana se lanzó la embarrada del semestre Siempre tiene una embarrada tremenda del semestre Se la lanzó Y ya no va a tener más si Dios quiere Cuando recibe el balón Lo pica, lo recibe mal Y llega un jugador de once caldas Y le pega al arco Y casi mete el gol En el área chica Eso no puede pasar nunca, nunca, nunca En un arquero profesional Afortunadamente no metió gol Pero donde hubiera metido Ahí el lío que se le llamaba a Aldair Quintana Porque la verdad Fue muy bobo esa acción Y ese gesto técnico Pero en conclusión Aportó mucho también a Aldair Gutiérrez A Aldair Quintana Atlético de Bucaramanga Porque Dejo uno Hasta muy avanzado el partido Al arco en cero Y eso también le da mucha seguridad al equipo Para poder encarar El partido con mucha entereza Y con mucha ligereza En cuanto a ataque En cuanto a presión No, es que fue un error que tuvo Pero afortunadamente No subió al marcador ni nada Sino salió ahí un córner Y ya Favorablemente para el Bucaramanga Y sí, creo que en general Estuvo muy bien el partido El tema de Jiménez Sí estoy bastante de acuerdo Porque me parece un muy buen jugador Y creo que muy seguro Cosas que Aldair Gutiérrez Casi no tiene Que a mí me gusta mucho Aldair Gutiérrez Me parece O sea, Bucaramanga Es de mis favoritos Pero A uno lo pone a sudar mucho Cuando Cuando recibe O está muy presionado Porque Se nubla un poco a veces Respecto a eso Creo que el partido Se prácticamente está todo analizado Me gustaron los cambios Me gustó que entrara Valencia Me gustó que entrara Mosquera Y El partido en general Estuvo muy bueno Zambuesa Me parece un punto diferencial Al final Hizo un muy buen pase De profundidad Que lamentablemente Creo que fue Mosquera Que no pudo llegar Pero en pocos minutos Mostró lo que Una muy buena calidad Y lo que necesitaba Bucaramanga en ese momento Lamentablemente Todas Está restando la lesión Y no puede estar al 100% Pero a partir de que Está al 100% Yo creo que un titular Indiscutible Para el equipo Ya en el segundo tiempo El Atlético de Bucaramanga Salió un poquito Un poquito Más desordenado Quizás por los cambios ¿No? Porque era Inminente Un cambio Como el de Caoyo Márquez Que necesitaba Sí o sí salir Porque ya estaba Muy nublado Mentalmente Ya estaba lleno De frustración Entró Entró Por eso Por eso Etcétera Pero hay algo Que destacar Que el público Bucaramanga En vez de quedarse callado Y Como quedar en shock Por el resultado No Agarró y empezó A alentar Fue el momento Donde más Buya hizo el estado Departamental Alfonso López En todo el partido Donde más ruido Donde más alentó Fue después del gol De David Moreno Y eso es bueno Porque el aficionado Márquez entiende Que debe empujar Al equipo Para seguir adelante Y para seguir Para buscar el gol Más allá de la presión El gol de David Moreno Sí fue un error Completamente en la marca Porque el Bucaramanga Hasta cierto momento Se empezó a desordenar Empezó a sacar Con pelotazos Quizás con la entrada Al Dair Gutiérrez Eso provocó La entrada al Dair Jugar al pelotazo Se desordenó Y en una mala salida Donde se equivocó El jugador Inestrosa Sale La juegan hacia la banda Dairos recepciona Y la mete al fondo De la red Para el 1 a 0 De partido Una jugada fortuita Donde fue única En el partido Y la verdad Esa jugada Costó dos puntos Para el Atlético de Bucaramanga Y yo me quedo Con el tema de la afición Que cada vez Hay más gente Yendo al estadio Y que se notó Bastante La localidad Del Bucaramanga Y eso es bueno Que siga Obviamente El próximo partido Es por fuera Pero ya contra Pasto Me gustaría que Siga yendo La misma cantidad O haya más gente En el estadio Orientando al equipo Y respecto al gol Pues sí O sea Es que lamentablemente Le quedó una a Dairos Y esa la mandó a guardar Y eso es lo que hablábamos En la transmisión Que Eso es lo que pasa Cuando uno no define un partido Cuando uno lo mata Cuando lo tiene que matar Que tiene que tener un gol Que hubo De James Aguirre Y el central Creo que fue Cardona Y que con eso Pudimos rescatar El empate Y que no fuese Tan doloroso El gol de Daira En esa acción Del empate Hay mucha polémica Generada por los mismos medios Para mí no hay nada Que polemizar Es muy clara la acción Donde que no Hay falta Meten un pase De profundidad La recepción Al jugador del Bucaramanga Y la pone a correr Al área ¿Qué pasa? Que en la defensa El jugador Del Atlético De Once Caldas Que defiende Choca con el arquero James Aguirre ¿Qué dicen? Algunos argumentan Que hay un empujón Del delantero Cuando no lo hay Es parte del forcejeo Del cuerpo El otro le venía Jalando la camiseta Entonces sí o sí Él mete cuerpo Para evitar caerse Y ves un choque Fortuito Es decir No es parte del juego Así lo considera El árbitro Los audios bar Es un choque Que no influye O sea Con ese choque No se va a caer El jugador Sencillo Y choca con su Con su portero James Aguirre Y queda el balón libre Y la mete al fondo De la red Para el 1-1 de partido ¿Qué es lo importante De eso? Primero que el Bucaramanga Aprovechó la oportunidad Y segundo Que por primera vez En mucho rato Se vio una Decisión favorable Del bar Al Atlético Bucaramanga Porque siempre Lo dice la oficina Agumangués Que cuando llaman Al bar Es una sufridera Porque siempre Termina haciendo Algo en contra Siempre Siempre Nunca le favorece Y en esta ocasión Sí fue así Con un gol A favor Al Atlético Bucaramanga Con un gol Que para mí No había No había Que revisar Y periodistas Como Carlos Antonio Vélez Salieron defendiendo Don Cecaldas Hablando de que De que La verdad Sí había Que Había mucha Polémica En cuanto a ese gol Cuando no había Nada polémico Fue gol Válido Y no hubo Ninguna falta Del delantero Contra el central Y contra el arquero Pues yo no lo veo Tan así Porque para mí Fue una jugada gris Es una jugada Que se ve la mano Entonces depende Como usted lo quiera ver Es interpretable Depende De los dos sitios Si hubiesen pitado A algún lado No creo que haya sido Un escándalo Y que hayan dejado El gol Tampoco fue un escándalo Porque hubo una jugada Esa que son muy difíciles De analizar Y si es para el equipo De uno Uno va a decir Que está bien pitada Pero si lo hacen En contra Uno siempre va a decir Que estuvo Que estuvo Mala decisión Del árbitro Fue una jugada Muy muy difícil Pero favorablemente Se deben al Bucaramanga Esta vez Y respecto Al resto del partido Creo que Bucaramanga Jugó un muy buen partido Y que tiene Un reto durísimo Creo que Después del partido Contra Junior O creo que No sé Creo que después Del partido Contra Junior Es el partido Más difícil Y el reto Más difícil Que tiene que enfrentar El Bucaramanga En ese inicio Temporal Si el Atlético Bucaramanga Empató a uno Entre once caldas Y ese fue el resultado De la jornada Cuando la verdad Le fue muy bien En ese partido Tético Bucaramanga En el cual Estamos contentos De que el Bucaramanga Se esté desarrollando De gran forma En ese inicio Temporada Bucaramanga La jornada Seis De la Liga Hay una enfrenta La América De la América De Cali En el estadio Pascual Guerrero De la ciudad De la ciudad Del Valle Es importante Ese partido Primero Dudo haber Enfrenta a Faria Son viejos conocidos Tanto por el fútbol Venezolano Como porque Si se han enfrentado En diferentes ocasiones El América De Cali Un equipo Que es bueno Que no viene Muy bien Tienes Lo que entendí Son tres Tienes la misma Cantidad de victorias Que derrotas No ha empatado Ningún partido Pero también hay que Tener en cuenta Que por ejemplo El técnico César Farías Recibió el equipo Sin hacer pretemporada Y ahí sobre la marcha Ha venido armando El equipo Haciéndolo jugar De su manera Y lo ha hecho bien El América De Cali Que enfrenta A Bucaramanga En el papel La obligación De América Es ganarle a Bucaramanga Ahora Bucaramanga Con este equipo Serio Con lo que ha armado Como juega Yo no lo veo Tan claro El favoritismo De América De Cali Para este encuentro Sabiendo también Lo inestable Que es el equipo De César Farías Sí, yo creo Que es un partido Bastante difícil Evidentemente El tema De que el equipo Farías Está jugando bien A pesar de que Los resultados A cierto punto No han acompañado Y el tema De que prácticamente Ganó el equipo En la jornada 1 O sea Cada día Cada día de la jornada 1 Pero igual A eso Creo que hay una Diferencia Bastante O sea No hay una Diferencia Bastante grande Sino Hay una distancia Considerable Entre Bucaramanga Y América Y es un reto Bastante difícil Si Dudamel El equipo O sea Todos Dudamel Y Bucaramanga Son capaces De sacar ese partido Creo que van a tener Muy de cara Lo que queda De estas siguientes Fechas Además de eso Que si no gana El Tolima Y si Bucaramanga Gana Se pondría La tercera posición Si es que Más En el partido Estaba dado Para que el Bucaramanga Tuviera la tercera Posición del partido La tercera posición De la tabla general Pero si ganaba Si o si El empate No le convenía Y claramente No le A la postre No le sirvió Porque está en el puesto 10 Pero recordemos Que esos puestos Empezando el torneo Son muchos Son puntos Muy unidos Muy cercanos Y no hay nada Que decirlo Como dato Ya de la liga Betplay En estas primeros Cinco fechas De fútbol colombiano Hubieron 12 penales Y de los 12 penales Seis Fueron en la primera fecha Y el resto Pasó desde la De las segundas A la quinta Y es una de las cosas Que 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 lo escuchaba En un programa de radio Este domingo Y la verdad Me pareció Un dato muy interesante Porque como en una jornada Transcurren todos los penales En la mitad De los penales De lo que transcurre La segunda Tercera Cuarta Y quinta Jornada Solo colombiana Y es un dato no menor De como transcurre Transcurre esto Bueno Una cosa El jugador El jugador Que sale expulsado Atlético Bucaramanga Es de Oncecaldas Que es un Mediocampista También hay un dato De él Él había salido Expulsado Del partido Anterior Al que jugó Por doble amarilla Y el primer partido Del torneo Salió expulsado Por doble amarilla Y decía O sea Increíble Que el técnico Conociendo Que un jugador Que no sabe jugar Contra estas amarillas Lo haga jugar El partido Así estando al límite De la tarjeta O sea Ha tenido En tres fechas Que ha podido jugar De cinco Dos han sido Por acumulación De tarjeta amarilla Así por doble amarilla Durante el partido Bueno es que En ese caso creo que No fue culpa del técnico Porque las dos Medias fueron consecutivas Al menos por la falta Y la segunda por protestar Pero bastante curioso Y creo que Tener en cuenta No solo por el equipo Sino por el jugador En sí El tema de las amarillas Creo que Alguien tiene que hablar con él Y tiene que tener que Es un poquito más poblada Porque prácticamente Está perdiendo El partido por medio Sí Un jugador que Que le deberían pagar No le deberían pagar Toda la temporada Sino la mitad Le dividía la temporada En dos No hay mucho más De qué hablar El partido de Bucaramanga Fue muy bueno La verdad Esperamos que se repite Y siga manteniendo Esa buena racha Pronóstico José Daniel Para el partido Versus Versus América En Cali Pues Yo creo que va a quedar Uno a uno Uno a uno Yo le doy la victoria Al Bucaramanga Se la doy dos uno Para que Leopardo Gane ese partido Y siga sumando Esa racha importante Que no ha perdido Lleva tres partidos Sin perder El Atlético de Bucaramanga Bueno muchísimas gracias Por acompañarnos En este episodio corto Un poquito corto El Atlético de Zona Uri Verde Donde le hablamos De Atlético de Bucaramanga Ese partido importantísimo Que tuvo Ante Donce Caldas Por lo que fue Desarrollo de juego Y nada Totalmente agradecidos Con ustedes Por la compañía No olviden suscribirse Y activar la campanita Además seguiremos En Twitter Como Arroba Z Auri Verde Y en Instagram Como Zona Uri Verde Para que no se pierda Ninguno de nuestro contenido Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos el jueves Este jueves Nos vemos Sí señor A las Siete y cincuenta De la noche Con la transmisión De la América Bucaramanga Desde Pascual Guerrero De la ciudad de Cali Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Eso es Un Auri Verde Espacio dedicado Al Atlético de Bucaramanga El amor De todos los santandereanos Chao